Si no quieres conocer Algunas organizaciones, entre ellas la Comunidad Cultural de Tijuana realizó una denuncia ante la Secretaría de Gobernación contra la Arquidiócesis de Tijuana el motivo por violaciones a los artículos 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por oponerse a las leyes del país, principalmente a la no discriminación y no respetar las doctrinas ajenas a su religión ya que fomentan un discurso que descalifica a quienes no coinciden con el mismo dogma de fe específicamente a la definición y fines de la institución matrimonial también el artículo 29 por realizar proselitismo político y promover conductas contrarias a la salud Ellos están hablando del papá, la mamá y de los hijos que ellos mismos lo dicen en el video que yo mostré de prueba dice que los hijos son el fruto de su amor entonces ellos están desde su punto de vista viendo una sola familia ellos no hablan de familias diversas el presidente de Cocut, Andrés Cruz, puntualizó que en 14 días o menos deberán recibir respuesta en específico de esta denuncia luego de la marcha del Frente Nacional por la Familia que más que fomentar los valores reitera, busca que los derechos civiles de una minoría no se hagan valios algunas partes sí van a haber obstáculos pero yo pienso que el gobierno no está en posición de ponernos algún tipo de atrás porque ya saben, afortunadamente el abogado con el que estamos aliados en la Ciudad de México es muy hábil en ese aspecto y no se anda por las ramas es decir, no está transgrediendo ninguna ley ni nada y sabe que el gobierno no puede decir no a una situación de estas de no recibir una respuesta a favor aseguró que se irán a otras instancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo han hecho con la negativa de algunos estados con los matrimonios igualitarios Lo que hemos estado haciendo ahorita en este momento es tratar de armarnos legalmente para defendernos qué es lo que acabamos de hacer obviamente vamos a seguir buscando situaciones legales para poder seguir defendiéndonos En Tijuana, para UTVUni, Radio Informa, Esteban Mero